Quiero ofrecer mi apoyo a Miguel, pero no porque sea Miguel, sino porque es una persona igual que los que estamos aquí sentados, igual que todo el pueblo de España y cada uno tiene derecho a su intimidad. Pero quisiera preguntar, es la pregunta que me hago frente al rumor, ¿por qué no has aparecido antes delante de unas cámaras de televisión? No es la radio que sé que lo has hecho, sino delante de una cámara de televisión que parece que es más fiable para la gente, independientemente de tu vida personal. Hice una entrevista de radio y aprovecho para dar la información, porque entra la guerra después de las cadenas de los medios, en el cual uno consigue una información y la cadena de competencia dice, es mentira, está grabada. Hice también unas fotografías con un semanario que se presentó y que pudo acercarse perfectamente a mí y que de manera muy educada me abordaron, hice fotos, hice una entrevista con ellos, se lo ofrecí. Los demás no se acercaban, preferían detrás de los árboles robarte momentos para poder especular con ellos. Y en televisión no pude nunca venir aquí porque no podía, porque estaba trabajando, porque no tenía un día libre, porque solamente descansábamos los domingos, estaba en Normandía a tener que venir a París. No pude en ningún momento hacer nada por razones de trabajo. Estaba atado por contrato. ¿Qué más? ¿Quiere preguntar algo? Sí. Yo soy Elena, estudiante. Quiero preguntarte cómo se siente una persona al oír la noticia de su propia muerte. Pues ahora me siento como Lázaro. Imagínate tú. Mira, soy Candelas y entiendo perfectamente... ¿Eres, perdona? Candelas, sí. Perdona. Comprendo perfectamente lo que estás pasando. Y rebobinando un poco lo que has dicho del avión, a una persona muy allegada a mí, trabajaba en la sanidad pública, que es doblemente grave. Y por un rumor de los laboratorios, se la dio seropositiva. ¿Querrás creer que ni sus compañeros querían tomar café con ella? Eso, señora, es una cosa fantástica lo que usted dice, y eso le puedo asegurar que merece otro programa aparte. Porque el tema de cómo se trata la gente seropositiva, en ese país y en el mundo entero, en general es dramático. ¿Alguien más? Sí. Bueno, yo quería decir... Luisa es tu nombre, ¿verdad? Luisa, sí. Me iré acostumbrando. Luisa, sí. Si al principio no me acuerdo de todo, es perdonarme. No, yo quería decir que, bueno, que en este caso es mentira y tal y cual. Pero en el caso de que fuera verdad, no nos tenemos que preguntar todos un poco, o sea, qué derecho tenemos... Hay cosas que es que no se deben decir. O sea, que yo creo que es que hay que respetar, o sea, hay que preguntar antes, oye, ¿quieres que diga qué tal o cual? O sea, que realmente el derecho a la intimidad no se puede saquear así porque así. Hombre, se prevé y normalmente se tendría que respetar. Normalmente se tendría que respetar. Hay leyes, hay códigos que así lo establecen. Pero una cosa es un papel y otra cosa es la realidad. Nos acompañan esta noche, curiosamente, y viene muy bien aquí, aunque ellos hablarán más tarde, dos personas que están sentados en la mesa. Uno de ellos es Javier Ocalán, es magistrado, catedrático de Derecho Civil. Y el otro es un periodista, José Ramón González Cabeza, subdirector del diario La Vanguardia de Barcelona. Ellos hablarán un poquito más tarde en el programa, pero desde luego este tema que acaba de plantear Luisa, que acaba de plantear otros de nuestras personas del público, está sobre la mesa y luego lo hablaremos. Iba a decir que el rumor seguía en la calle, estaba en la calle, y en el periódico El Mundo, donde, por cierto, Paco Umbral escribió un fantástico artículo sobre el rumor, la existencia del rumor, en donde además hacía una defensa de Miguel muy bonita. En ese mismo periódico, una compañera periodista, Beatriz Potecher, comentó, escribió, mejor dicho, un artículo en su columna, que ahora mismo vamos a ver además, porque lo van a tener ustedes en las pantallas, y van a poder leer uno de los párrafos que dieron que pensar. Dice, como mi amigo Miguel, y dice, y a ese otro Miguel más conocido, que agoniza en una unidad intensiva de la capital tan hermoso como un niño de Somalia. Esto dio lugar a pensar que se refería a Miguel Bosedado, que en ese momento, por supuesto, los rumores estaban en la calle. Bien, Beatriz Potecher está esta noche con nosotros. Buenas noches, Beatriz. Vamos a ver, gracias por estar aquí primero, porque es importante, lo valoramos, y sobre todo dar la cara en la vida es lo mejor que uno puede hacer. ¿Por qué escribiste eso? Bueno, nunca está muy claro si yo me refería a Miguel. No sé por qué tú te tienes que sentir tan atañido, ¿no? Pero que a otro Miguel famoso que agoniza en una clínica... Podría ser Miguel Boyer, o sea, tú no estás en la clínica agonizando. Yo quiero decir claramente que los de opinión podemos utilizar una noticia así, sin dañar la persona, sin utilizar nombres propios, con apellidos, exclusivamente porque podemos tener otra actitud ante la enfermedad. Es decir, en vez de ser acosado por estos rumores desde hace tantísimos años, quizás lo que habría que hacer es ponerse delante de esa situación. Pero, o sea, tú no te referías a Miguel Bosé cuando escribiste eso. Yo no puedo dar credibilidad a ningún rumor. Yo no me puedo hacer eco del rumor. Yo simplemente esparzo una noticia. Pero cuando tú no dijiste que te había dado... Yo hablo de 24 personas en el mismo artículo, quiero decir, hablo de un Miguel que es amigo mío, hablo de un vecino que murió de sida y al que le oí a llorar por las noches, y realmente me conmovió mucho durante tiempo y hablo de un rumor que además yo no puedo dar credibilidad de ninguna manera. ¿Cómo reaccionaron tus compañeros o la gente ante ese comentario tuyo? ¿Cuál fue su reacción? Bueno, para mi sorpresa, la gente... Claro, todo el mundo quiere un cadáver fresco. Esto es una de las cosas que quizás Miguel se debiera de plantear. Es un hombre con talento y hermoso, efectivamente. Entonces, van a por ti, claramente. Y sobre todo cuando se pertenece quizás a una... Habla un poquito más alto, porque no te van a oír todos los demás. Está diciendo que todo el mundo quiere un cadáver fresco y hermoso. Sí, bueno, yo hablo de que la sociedad desgraciadamente no está concienciada, ni plantea realmente un debate intelectual serio sobre este tema, simplemente le interesa la carnaza. Ya te digo, un cadáver más fresco. Cuando yo... A mí me viene de la manera más inaudita el rumor por parte de una persona que trabaja dentro del hospital. Yo simplemente pienso en mi vecino y pienso en una serie de personas. ¿Pero qué te dijo esa persona? Yo estoy hablando sobre, claramente, los enfermos. ¿Qué te dijo esa persona que trabaja en el hospital? ¿Lo mismo que hemos oído antes? Ah, bueno, no se podía contrastar la información. No te creas tú que los de opinión trabajamos tan a prisa. Pensamos bastante antes de publicar algo. No se podía contrastar. Y, de hecho, aunque todo el personal médico y todo el personal de vigilancia aseguraba haberte visto allí tal día, tal fecha y tal, a la hora de la verdad se les tuvo que desmentir esa noticia. Se les tuvo que leccionar en una habitación a todos para que desmentieran públicamente esa noticia. Porque todos se referían a un camillero y el camillero se refería a fulano total. Era absurdo. Yo utilicé esa noticia como que viene a mi mano y la utilicé claramente porque soy partidaria de combatir, de concienciar y de plantear un problema mucho más serio que tu propia enfermedad. Siento haberte hecho daño. Si verdaderamente te has pensado que es una cosa que se refería a ti. Y ahora, si estuvieras enfermo, ¿cuál sería tu actitud? ¿Tú serías como Liz Taylor o serías como estas personas que...? Si yo estuviese enfermo, sería como Magic Johnson. ¿Proponen lo del act up? Probablemente daría, diría, siempre y cuando yo lo decidiese, porque tengo derecho a ello, diría entonces, señores, soy ser opositivo, porque seguramente si eso pasase, en ese momento tendría, primero, necesidad de mucha solidaridad, y segundo, y es una cosa a la cual me comprometo si algún día me tiene que pasar, espero que no, pero me tiene que pasar, lo diría porque creo que probablemente algo movería o conseguía mover, visto que soy personaje público y que una referencia soy. Pero lo peor de toda esta historia, es decir, y te agradezco muchísimo que des la cara. Es que yo pongo la ratonera ahí, no por casualidad, pero lo que no se puede pretender es que la ratonera vaya detrás del ratón. Yo no me alimento, ni vivo de rumores. Eso tendrían que estar aquí una serie de personas que publicaron una o dos semanas más tarde, grandes titulares, en primera página, todos los semanarios, que los conocemos perfectamente bien, con nombres y apellidos, una enfermedad, dándote por muerte. Lo que pasa es que de todos esos... Pero esa gente no responde, esa gente vende solamente. De todos esos, nadie está aquí esta noche, la única que está. Eres tú, yo te agradezco por eso, que estés aquí, a lo peor, y decir que de una manera o de otra, ambiguamente o no, lo escrito queda. Y ahí está, ¿entiendes? Y consta, y tuvo la, si no te referías a mí, tuvo la mala suerte de caer en un momento y una coincidencia en el cual esa noticia estaba en el aire. Entonces todo el mundo era inevitable que pensase que ese Miguel más conocido era yo. Y dime quién no. ¿Y si fuera Miguel Boyer? Es decir, dime quién no. No, no es cuestión de, no es cuestión de ironizar sobre eso, que es mucho más serio que eso, no se sabe perfectamente que esa noticia no corría alrededor de Miguel Boyer. El único que era era yo. ¿Quieres decir algo más, Beatriz? No, por favor. Vamos a hacer otro alto en nuestro camino porque tenemos más cosas que contarles, porque hemos estado en el Ramón y Cajal. Estuvimos allí con las cámaras, pero eso lo veremos inmediatamente después de la publicidad. Les he dicho que nos íbamos al Ramón y Cajal. Ya han escuchado ustedes en el reportaje anterior, bueno, anterior, al principio del programa cuando otros compañeros periodistas decían que las llamadas de teléfono siempre aludían a la presencia de Miguel Bosé en el hospital Ramón y Cajal de Madrid. En este hospital que están ustedes viendo en este momento. Yo entré, me siguieron las cámaras para visitar, para hablar con el doctor Caparrós, director gerente. Quiero ver al doctor Caparrós al gerente. Quiere que ir al pasillo de la mano a la izquierda. Muchas gracias. Nada. ¿Ha estado ingresado en este hospital en el Ramón y Cajal Miguel Bosé en alguna ocasión? Por supuesto que no. Pero la verdad es que muchas de las rumores salían del Ramón y Cajal. Enfermeras, médicos, se llegó a decir incluso que uno de los médicos de la planta donde están los infecciosos, donde están los enfermos de SIDA, había dado el nombre de Miguel Bosé. ¿Ustedes han hecho una investigación dentro del hospital para comprobar que eso ya ha podido ser así? Hemos hecho esa investigación y por supuesto nadie de la planta de infecciosas, que bueno, pues es una planta muy cualificada, con gente muy profesional, ha hecho la menor insinuación al respecto y yo creo que bastante tienen con poder atender lo que tienen dentro como para encima, pues tener que soportar la presión que se reproduce con un caso así. ¿Cuántos periodistas estaban al día aquí? Oscilaban dependiendo de que el rumor fuese muy extenso o estuviese muy intenso, pero ha habido días de 60 y 80 periodistas que han originado pues una serie de perjuicios más o menos en los pacientes ingresados con aperturas de habitaciones donde estaban pacientes por ver si encontraban a nuestro famoso... ¿Cómo? ¿Pero entraban en las habitaciones? Sí, 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 entraban en las habitaciones hasta personas que se identificaban como notarios que querían levantar un acta notarial porque allí estaba en una uvi médica Miguel Bosé. Lo que ocurre es que como normalmente entraban con cámaras ocultas o con... Triquiñuelas. ...sistemas raros de ir incluso hasta el mortuario para ver si efectivamente estaba allí. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde están los muertos? Sí, sí, el mortuario. ¿Hasta el tanatorio? El tanatorio, sí. ¿Para ver si estaba Miguel Bosé en el tanatorio? Sí, porque también hubo ese rumor en un momento determinado que ya estaba tan mal, tan mal que ya no estaba en la planta de hospitalización sino que ya lo teníamos en poco menos que envuelto, ¿no? Y bueno, aquí no había nada de nada. Miguel, ya lo has oído, lo acabas de escuchar. 60, 80 periodistas diarios, apertura de habitaciones, molestias a los enfermos, disfraces y triquiñuelas para conseguir la información. Hay que ver lo que somos capaces de hacer los periodistas y me pongo la primera de la lista para que nadie se sienta ofendido. Incluso somos capaces de llegar hasta el tanatorio, hasta la muerte si hace falta, ¿no? Supongo que es inútil preguntarte de nuevo lo que sientes al escuchar todo esto, pero sé que Pedro Almodóvar te dijo un día ¿por qué no me dejas a mí que vaya a hablar con ellos? ¿Es cierto? Sí, Pedro, lo que pasa es que, claro, era una de las personas de los amigos con los cuales hablaba constantemente pero vamos por otras razones también. y me dijo hasta ahora no te lo he querido decir le dije yo es verdad lo que está sucediendo y me dijo sí, mira, no te lo quería decir pero es así y ya nos fuimos llamando la noticia tomando un peso enorme y me dijo un día déjame que vaya ahí y que los ponga para ir a todos y le dije Pedro, yo creo que no hace falta decir te agradezco por supuesto este gesto enorme que tienes porque estaba realmente pasando mal sobre todo la impotencia que Pedro estaba sintiendo cuando de repente se encontraba con gente por ahí que le decía oye pobrecito tu amigo Miguel Bosé y le estaba explicando que hablaba conmigo día sí, día no que teníamos si nos habíamos visto en París en otro sitio y la gente no se lo creía porque no se lo quería creer. Buenas noches Pedro Almodóvar. ¿Qué tal Mercedes? Aquí estamos vamos a ver qué era lo que tú qué era lo que te provocaba lógicamente tenías que estar indignado como dice Miguel en este momento ¿qué hubieras dicho tú en ese momento al conjunto de compañeros periodistas fotógrafos que esperaban en el Ramón y Cajal confirmar esa noticia? Bueno, no sé lo que hubiera dicho en ese momento pero probablemente ya lo habéis comentado lo ha comentado el propio Miguel es que de todo este rumor a mí lo que me alucinaba es que si había algo verificable era que Miguel estaba vivo y trabajando entonces yo no podía entender pero no podía entender incluso a la gente que me lo decía a mí y yo le decía después hablaré contigo Beatriz de eso oye que acabo de hablar yo veía los ojos que no me creían yo, quiero decir hubiera ido a decirle mira, está trabajando en Normandía se llama así la película se llama así el director id allí y comprobarlo simplemente es mucho más cómodo que lo que estáis haciendo supongo que a lo mejor hubiera dicho cosas mucho más fuertes o les habría insultado yo estaba apuntando cosas porque he oído tantas cosas a lo largo de este programa me parece que estáis educadísimos Miguel, tú el primero eres un santo como te han muerto ya podemos canonizarte y tú eres otra santa y tú eres otra santa es que o sea primeramente si tienes si eres ser positivo ¿por qué coño tienes que decirlo? pero ¿quién ley te obliga a confesar eso? entre otras cosas ¿por qué hay que confesar? entre otras cosas Magic Johnson lo ha hecho muy bien y me parece muy bien pero ¿por qué? quiero decir eso es una decisión absolutamente personal absolutamente personal sobre todo si se te trata cuando la gente lo sabe de la manera que se te trata y sobre todo si como estamos viendo a través de este caso kafkiano la sociedad se entera tú que además eres Miguel Bosé quiero decir famoso, guapo una compañía deseable quiero decir se te va la gente del avión